A ver, con ustedes, Lucha Villa, cumpliendo sus 25 años. Y el aplauso bonito, y esta plaza hermosa que les gorda, de alegría y de felicidad, para recibir a Sia, Lucha Villa. Gracias a ustedes. Gracias, Silvia. Dejemos el escenario, para que Lucha salga, a recibir el aplauso de su público cariñoso. Nací en la ciudad más linda, que está en el norte de mi país. Me siento tan orgullosa, ser de Camargo, por Dios que sí. Nací en la ciudad más linda, que está en el norte de mi país. Le doy gracias a mis padres, porque me dieron la vida ahí. Yo soy del metro Chihuahua, del mineral, del parral. Y escuchen este corrido, que alegre vengo a cantar, que bonito es. Es mi tierra norteña, india vestida de sol. Brava como un león herido, dulce como una canción, que bonito es. Y yo quiero agradecerle, que agradecerle a su presencia y sus aplausos. Muchísimas gracias por todos esos años que me han respaldado con su cariño. Y quiero que sepan que la mejor forma de agradecer, cuando a uno Dios le da el privilegio de poder cantar, siempre será cantando. Yo no tengo nada que hacer hasta mañana, y ustedes dirán hasta cuándo se quieren quedar aquí ahorita esta tarde. Tengo en mi respaldo musical, tengo el mariachi Águilas de América que está conmigo. Regálenme un aplauso muy bonito, porque ellos van a estar conmigo. Tengo también al señor Chucho Altamirano en el piano. Elías en la guitarra. En la batería, el señor Cerezo. Alejandro Cerezo. ¡Ay, qué aguado! ¡Eso! Y en el acordeón y en las segundas voces, el señor Eduardo Corral. Entonces déjenme cantarles a ustedes un montón de canciones que a través de 25, ya 26 años ahora, estoy cantando para ustedes. Canciones de las de toda la vida, canciones de las más nuevitas y de las recién estrenaditas también. Aquí les van. De Ferrosquilla, de Cuco Sánchez, de Consuelo Velázquez, de un montón de nuestros autores mexicanos, como siempre de la mano. Igual que en tierra suelta, la humedad penetrará. Así te metes tú, poquito a poco, podríamos decir que apenas te conozco y ya te llevo en mí como algo de mi todo. Ya me haces falta tú, como el azul al cielo. Estoy unida a ti, como el calor al fuego, me hiciste revivir, me diste fe y consuelo, trajiste para mí cariño nuevo. Espero que tu amor, que es mi cariño nuevo, me alivie del dolor que otro amor dejó dentro de mí. Ya me haces falta tú, como el azul al cielo. Estoy unida a ti, como el calor al fuego, me hiciste revivir, me diste fe y consuelo, me trajiste para mí cariño nuevo. Buscaba mi alma con afán tu alma, buscaba yo la virgen que a mi frente, tocaba con su doña dulcemente en el febril soñado del amor. Buscaba yo la mujer, pálida y bella, que en sueños me visitaba de niño, para partir con ella mi cariño, para partir con ella mi dolor. Como en la sacra sólida del templo, sin ver a Dios se siente su presencia. Yo presentí en el mundo tu existencia, y como a Dios, sin verte te adoré. Amémonos, mi bien que en este mundo, donde lágrimas tantas se derraman, las que vierten, quizá los que se aman, tienen un no sé qué de bendición. Amar es empapar el pensamiento con la fragancia que le den perdido. Amar, amar es llevar heridos, con un dardo celeste el corazón es tocar. Los lindeles de la gloria es ver tus ojos, es escuchar tu acento, es en el alma llevar el firmamento, y es morir a tus pies de adoración. ¡Qué rayos me pasa a mí, que quiero llorar gritando! ¡Maldito sea tu amor, cómo te estoy adorando! ¡Qué suerte me cargo yo, quisiera no haber nacido, porque te fui a conocer, si eres un caso perdido! Si un día te fuiste de mí, si hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono pa' qué, si te mal digo que gano, mejor tú sigues feliz, y a mí que me lleve el diablo. Crantinas, muchas cantinas, Recorro de arriba abajo, estoy hasta el mero fondo, no puedo caer más bajo Ahorita no sé quién soy, mesero traigo otro trago Mariachis, cántenme ya, grítenme piedras del campo Si un día te fuiste de mí, si hoy vuelves Demonios que hago, si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano, mejor tú sigues feliz Y a mí, y a mí que me lleve el diablo ¿Por qué no han de saber que te amo vida mía? ¿Por qué no he de decirlo, si fundes tu alma, con el alma mía? ¿Qué importa si después, me ven llorando un día? Si acaso te preguntan, diles que te quiero mucho todavía Se vive solamente una vez, hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que la vida, se aleja y nos deja, llorando y venerá No quiero arrepentirme después, de lo que pudo haber sido y no fue Quiero vivir esta vida, teniéndote cerca de mí, hasta que muera Se vive solamente una vez, hay que aprender a querer Y a vivir y a vivir, hay que saber que la vida, se aleja y nos deja, llorando y venerá No quiero arrepentirme después, de lo que pudo haber sido y no fue Quiero vivir esta vida, teniéndote cerca de mí, hasta que muera Hasta que muera ¡Sali!